¿Qué tal Barbers? Bienvenidos una semana más al canal Stasio Nacicalados de la Costa para el Mundo y el día de hoy tenemos la continuación de la serie de videos de Stylecraft y los unboxings que queremos que veas porque esta vez tenemos para ti la Absolute Heater de Stylecraft una trimmer bastante peculiar y bastante customizable que te va a encantar y a nosotros nos ha encantado, prepárate para ver que puedes encontrar dentro de esta caja y nuestra descripción si te conviene comprarla, si te conviene comprar mejor otra o irte por los modelos clásicos que todos los barberos ya conocemos no te pierdas este video, si todavía no te has suscrito a nuestro canal pícale al botoncito y también a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos y déjanos un comentario de qué estás haciendo mientras estás viendo este video de dónde te reportas, síguenos en nuestras redes sociales, también las vas a encontrar en el link Recuerda, estás en Azicalados de la Costa para el Mundo Entonces vámonos directo sobre el unboxing y acompáñanos a ver qué te encuentras dentro de la caja cuando te llega este modelo a tus manos Al destaparla te podrás dar cuenta que viene el modelo con su color principal y dos carcasas intercambiables Algo bien interesante que tiene es que en el empaque te da las recomendaciones de cuántas maneras diferentes puedes cambiarle las tapas entre ellas ya que cada una contiene dos piezas Al sacar el modelo del empaque te encuentras con que es una trimmer bastante ligera no pesa demasiado, de hecho se siente incluso hasta muy pequeña para la mano y si te puedes fijar viene hecha en ergonomía esqueletón Este tipo de ergonomía ha estado ganando popularidad bastante, bastante durante estos últimos años en el mundo de la barbería y al quitar el protector de la cuchilla te puedes encontrar que el modelo también incluye una cuchilla de DLC de carbón y diamante negro Aquí la puedes ver, es una cuchilla de verdad bastante, bastante delgada por lo que yo siento que nos va a dejar unas líneas muy, muy padres Dentro también de la caja te puedes encontrar su base de carga para que tu máquina no ande rodando por toda tu estación La verdad es que se ve muy padre y trae aquí dos pequeños LEDs que me imagino que encienden al momento de conectarlo también contiene una bolsita con accesorios en donde puedes encontrar las clásicas peinetas que casi nadie ocupa que son para el bigote, la barba y las cejas un botecito de aceite para lubricar su cepillito limpiador dos tornillos de repuesto para tu carcasa y estos botones de colores que puedes cambiar para que tu trimmer tenga un aspecto diferente Ya hemos sacado todos los accesorios que contiene y fíjate que trae bastante, bastante con que puedas variar la forma en que se va a ver tu equipo Aquí solamente te da una guía pero no te da las diferentes combinaciones que podrías hacer con los botones de repuesto que vienen dentro del empaque que son todos estos que puedes ver aquí Así como todos los modelos de Stylecraft también puedes comprar algunas cases por separado ya sea en línea o en algunos barber supplies Este equipo nos vino con una tapa color azul que es la que contiene el equipo una tapita color negra y una color fuchsia Como te comentaba al principio estas vienen en dos piezas para que lo puedas dejar en modo esqueletón o si lo necesitas y quieres cuidar un poquito más la limpieza de tu equipo en modo de armado completo Vamos a cambiarle alguna tapita para que puedas ver como se ve de chula con su nuevo look El desarmado es muy fácil solamente tienes que quitar los tornillos que sujetan al armazón y aquí podrás retirar los botones Nosotros lo hicimos con el desarmador que viene incluido Ahora vamos a colocar la tapa fuchsia es la que más me llama la atención porque tiene un color bastante particular y después tienes que poner el botón de encendido Esta tapita también contiene un repuesto por si la llegas a perder y después va a ir la gomita del color que se va a pintar el lejo Para colocarla puedes hacerlo de cabeza ya que entra completamente fácil y rápido Y así es como se ve con el nuevo botón Puedes entretenerte un rato al momento de limpiar tus equipos y hacerlos ver de manera diferente Este es un punto bastante positivo que tiene este modelo y la verdad es que el motor lo puedes escuchar es de bastante potencia bastante regular no es tampoco algo tan extraordinario pero gracias a su cuchilla tan delgada te da un corte bastante preciso y una pasada muy limpia Si te suscribes al canal pues aquí la vas a estar viendo en próximos videos en acción Ahí está como se ve con la tapa color negra y le hicimos un pequeño cambiecito de botón para que la tapa color fuchsia hiciera bastante contraste El cargador que contiene la máquina también es parecido al de los demás modelos y este modelo en particular cuenta con la ventaja de poder ser cargado con USB universal Para que no ocupes tanto tiempo de carga este equipo se carga por completo por dos horas de carga rápida y te da una duración de trabajo continuo de cuatro horas La verdad es que es bastante tiempo para el uso de una trimmer Entonces te va a dar muy buen rendimiento dentro de la barbería Sin mencionar que cada que la dejes de ocupar la puedes poner en su base cargadora y siempre tendrás batería mientras estés trabajando Y bueno, con esto llegamos al final de este unboxing bastante interesante de la Absolute Heater de Stylecraft Cuéntanos qué te ha parecido ¿Te latió? ¿Cómo se ve este modelo? Espérate a verlo en funcionamiento de verdad que te va a gustar Nosotros le hemos dado prácticamente un 10 de 10 A lo mejor a mí me gustaría que tuviera un motor un poquito más rápido pero con el que tiene se trabaja súper a gusto Si tú ya la tienes cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido ¿La volverías a comprar sí o no? Recuerda que estás en Acicalados De la Costa para el Mundo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!